Se abre la zona de degustación por primera vez en este miércoles. Gonza y Karol los encargamos de presentar estos platos con morcilla a los 20 minutos. Bueno, muy bien. Estuvieron con tiempo, vinieron tranquilos. Sí, sí, dentro de todo, sí. La única pregunta que voy a hacer, así a simple vista, es... Creo que la consigna para todos pedía emplatado para tres. No escuché, no escuché, el jurado, yo miré ahí... Cuando el jurado... No escuché si era para tres. Escribió las consignas del día, creo que todo era emplatado para tres. No, yo lo dije, lo dije, y bueno, está en la pizarra. Arriba de todo, ahora está ahí. Lo lamento en el alma. No sé si eso va a tener consecuencias o no, pero era parte de la consigna. Estaba prestando atención al pipón, pipón, emplatado para tres. No lo vi, perdón. ¿Estás listo, Gonza, para que arranquemos? Bien, empezamos con la devolución entonces. Cris. Bueno, ¿y por qué cuatro, Gonza? Me pareció... Pipón, pipón. Pipón, sí, son grandes. Ok. Vos cuando es así, cuando traes una de más, vos lo que tenés que contestar la hice para Cari. Ah, perfecta. Claro. Para Cari, entonces. Gonza, tenés un gran carisma y a veces es difícil decirte cosas no agradables. No, no, tranquilo. Pero la verdad que no cumpliste la consigna. Sí. Es rara la presentación. Está bien, pipón, pipón da para poner cualquier cosa, pero poner morcilla fría... No, le puse para él, justo en mente que me pidió. Está bien, pero se la podés... Yo entiendo todas las aplicaciones, yo te voy a dar mi punto de vista. Sí, 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 claro. La pondría arriba de tu tostada. Perfecto. Ahora, la tostada, hay más pan que morcilla. Ok. Está como mucho, muy dulce todo. Sí. Y la morcilla, la calentaste nada más. No llegó a dorarse, no tiene gracia. Ok. Perfecto. No hay magia acá. Ahí vamos. Se complicó la cosa, ¿eh? Feli Gonza. Sí. En realidad, para ser justos, Carolina trae los tres platos cuando tenemos un platado para tres y vos no. Por eso también hacemos hincapié en eso. Total. Yo lo veo a simple vista, sí, abundante. Sí, también veo que hay mucho pan y después cuando la levanto, como que abajo por ahí está muy blandita. No sé si se, como que, mirá, tostaste el pan de un solo lado. Ese es el problema. No, no, no se tostó bien del otro, sí. Sí, no, no se tostó bien del otro. Bueno, es como que de un lado está muy tostado y del otro lado no. Por eso me, cuando las levanté, tampoco son tostadas o brusquetas. Y sí, me parece, bueno, voy a agarrar así. ¿Qué hay, manzanas? Sí, verdes. ¿Manzanas verdes? ¿Que las duraste un poquito? Sí. Tiene almendras también, tostadas. Como que yo, acá lo que me pasa es que no veo mucha idea, o sea, veo que agarraste un pan, le untaste la morcilla, que desarmaste y le pusiste manzanas. Pero, no sé, me parece que te podías dar muchísimo más. Y en la presentación también. Sí, ahí le pifí también, perdón. Cris. A mí me parece que la combinación ahí de la manzanita con la morcilla, el ajo y todo queda genial, o sea, es riquísimo para comértelo todo. Lo único que sí, no me agrada mucho es tanto pan. Ok. Porque, digo, si es una entrada, después ya no querés comer más nada, ¿no? Con tanto pan. Claro. Ya está lleno. Claro. Es pipón, pero es mucho. Pero me gusta, me gusta, muy rico. Muy rico. Bueno, difícil hoy para Bonza. Cerramos esta devolución para él. Vamos a ver qué pasa con la entrega de Caro. ¿Estás lista, Caro? Sí. Cris. Bueno, misma versión, un poco más delicada. Contame, Caro, ¿qué tiene de especial tu morcilla? Mi idea, la verdad que no lo sabía probar en la combinación, pero la idea era que tuviese el sabor de la morcilla calentita con unos hinojos laseaditos con pera, manzana verde y unos pedacitos de hinojo ya en crudo, como para darle una parte más fresca. O sea, o sea, que la idea era como que haya una combinación de texturas y sabor entre agredulce. Que no, se ve que no fue. Cosas a favor, está presentado en tres platos, me gustan las combinaciones, es más delicada la presentación. Hay mejor combinación de pan y morcilla. Ahora, la morcilla, tampoco vas a ganar un premio cocinando así. Se inclinaron los dos por lo mismo, por la brusqueta, siendo libre, ¿no? Era una entrada con morcilla y los dos eligieron hacer brusqueta. Feli. Claro, me gusta un poco más la presentación, capaz que hay un poco más de prolijidad, pero me parece bastante lo que le pasa a Gonza, o sea, está la morcilla, pero no está como estrella, o sea, me parece que la llenaron de cositas que saben que combinan y quisieron, esto es mi percepción hoy, quisieron zafar. Morcilla, pan, manzana, listo. Y estamos en la etapa individual y queremos que, la podrían haber hecho unas croquetas, podrían haberla grillado, hay espárragos, hay huevos, no sé, jugar un poco más. Y acá no lo veo. Parecía fácil y se complicó. Cris. Nada, muy parecido, lo mismo, la misma crítica del pan, muy parecido el sabor, nada más que al caramelizarlo. Lo que me gustó es que, por lo menos, cuando lo conté al principio, presté atención y digo, nada, pilla, ¿no? El lo agridulce. El lo agridulce. Lo único que sí, al estar fría la morcilla, lo agridulce no se siente, ¿entendés? O sea, por ahí cuando está más caliente lo sentís distinto, pero es como que se pierde un poquito. Sí, en la combinación con la manzana, queda total, o sea, más agridulce, pero la manzana fría, morcilla fría, es como que queda muy fría el plato. Pero estaba riquísimo también, no puedo decir nada. Cerramos esta devolución también para Caro, por favor, Gonza, Caro, vuelvan a sus sectores de la cocina a limpiar y a poner un poquito de orden. Nos vamos a ir con Juan. Julián y Jakub tienen que entregar el próximo plato a los 35 minutos de bien el risotto. ¿Cómo estará eso? A ver. Gonza, querido. ¿Cómo estás, Juan? Yo estoy bien. Yo también. Yo ya sé que vos te tomás todo bien, todo lindo, todo perfecto, pero ¿cómo podemos pifiar en la consigna? Sí, no, ¿sabés qué pasa? Ahí, mirá. Claro. El estado de parate tan grande como el estudio. Vos sabés cómo soy yo. A todo el Londretti, ¿viste? Te fuiste ahí y eso no lo leíste. Claro, no lo leí. No, igual... Igual más allá de eso también atuvo mal el plato. Sí, obvio. No, fui a lo clásico, como dijo el curado, fui a lo básico, ¿viste? Pero bueno. Y no salió del todo bien. No salió bien. Y bueno, a veces pasa en la vida, ¿viste? Obvio, desde ya, igual tranquilo. Tranquilo. Tranquilidad, divirtiéndote. La paso recontra. ATR, perfecto. Me alegra, me alegra ese entusiasmo. Saludate. Vamos a hablar con...